Vientos nuevos soplan en los pueblos, ese es Yacu Pérez anunciando la dignidad. Vientos nuevos soplan en los pueblos, ese es Pachacuti y Glista 18 van a ganar. Vientos nuevos soplan en los pueblos, ese es Yacu Pérez anunciando la dignidad. Vientos nuevos soplan en los pueblos, ese es Pachacuti y Glista 18 van a ganar. Vamos todos a la minga, la minga de los pueblos, que Yacu Pérez va anunciando la dignidad. Vamos por la educación y también por la salud, estabilidad y los derechos al trabajador. Vientos nuevos soplan en los pueblos, ese es Yacu Pérez anunciando la dignidad. Vientos nuevos soplan en los pueblos, ese es Pachacuti y Glista 18 van a ganar. Vientos nuevos soplan en los pueblos, ese es Yacu Pérez anunciando la dignidad. Vientos nuevos soplan en los pueblos, ese es Pachacuti y Glista 18 van a ganar. Vientos nuevos soplan en los pueblos, ese es Pachacuti y Glista 18 van a ganar. Yacu Pérez anunciando la dignidad. Vientos nuevos soplan en los pueblos, ese es Pachacuti y Glista 18 van a ganar. Yacu Pérez ganará. Por la salud y la educación. Por la salud y la educación, el presidente será. Por los derechos al trabajador, Yacu Pérez ganará. Por el arte y la cultura, el presidente será. La ecología y el medio ambiente. Yacu Pérez ganará. Con Pachacuti y Glista 18. El presidente será. Con Pachacuti y Glista 18. Yacu Pérez ganará. Grupo. 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 A la Asamblea Nacional Yacupere ganará También vamos por el agro El presidente será También por los artesanos Yacupere ganará Por las cuencas de los ríos El presidente será Vamos todos a la minga Yacupere ganará Esta es la minga de los pueblos El presidente será Con Pachacuti listas 18 Yacupere ganará